¡Es un zorro! ¡Conozame, carozate! Hay que venga para acá ¡Táltame! ¡Táltame! ¡Pártame! ¡Ay, mi amor, lo que es! ¡Tch, ch, ch, ch! ¡Tch, ch, ch! ¿Eh? ¡No! ¡No se da la peli! ¡Ahhh! ¡Patá la noche! ¡Ya, ya empezó! ¡No me jodas más! ¡Nancy! ¡Ay no! ¡Lo quería grabar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Há! ¡Vamos! 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 ¿Se estás filmando? No se sabe, no, ni un tonto. ¡Bueno! Mira cómo llanta en la colita. Mira ese otro segundo. Está rioquillito. ¡Bueno, bueno, bueno! No dice nada, a mí no me jode. Tenía bastante labura ahí. Tenía bastante labura. No juega, mi chiquito. Ya, basta, chico. ¿Vení? No te quiero. No juega. No juega. No juega. ¡Gracias!